¡Los aplausos para Saíra Alberto Ramos! ¡Fuerte los aplausos para Linsuki de Javier García, 26 años! ¡Los aplausos para Linsuki de ella! ¡Dame un gran aplausos! ¡Fuerte los aplausos para Zanao Victor Paz, 16 años! ¡Nos vemos! ¡Fuerte los aplausos para Zanao Javier García o Flores, 16 años Rugga! ¡Fuerte los aplausos para Karina Oblíos Flores, 16 años! Ponte los aplausos para Yulia Cristal Hernández. Ponte los aplausos para Yulia Cristal Hernández. Ponte los aplausos. Venga. Los aplausos para Yulia Cristal Hernández. Venga. Y así es como nuestras reyes participantes hacen su última patadera de esta noche. Ahora nos vamos a ir por la deliberación de los puentes. Que los puentes de Lleras tienen nuestra ganadora.